Lo que estoy señalando son los ojosoles, que como veis es lo más característico de todas las piezas, de todos los ídolos que aparecieron en los yacimientos de la Sociedad de los Millares. Joyas de oro y plata para divulgar el legado prehistórico almeriense. Es la finalidad de esta colección, que representa los símbolos que dejó la civilización de los Millares, asentada en tierras almerienses en el 3000 a.C. La intención estará a conocer la importancia de la riqueza arqueológica que tuvo y que tiene la provincia de Almería y que era poco conocida por parte de los almerienses y de la gente que nos visita. No en vano, el de los Millares, a 17 kilómetros de Almería, es uno de los asentamientos más importantes de la Europa de la Edad de Cobre, que comenzó a excavarse a finales del siglo XIX. Es por ello que el rigor histórico forma parte importante en el diseño de esta colección, en el que han participado historiadores de la Universidad de Almería. Una manera de difundir una serie de símbolos que tuvieron mucha importancia para las sociedades del tercer milenio, especialmente en el sureste de la península. Y de esa manera, si de alguna forma se puede llegar a una parte, aunque sea de una parte del público, pues está bien. Un proyecto en el que llevan trabajando desde hace seis años y que ha involucrado también a los alumnos de la Escuela de Bellas Artes de la Capital. Se han ido modificando piezas, hemos ido colaborando también con otros organismos, como la Escuela de Artes, que hicimos un concurso de diseño y lo que estáis viendo ahora son las últimas piezas que hemos diseñado. Nuevas joyas relacionadas con la civilización argárica o fenicia darán continuidad a esta original fórmula divulgativa de los tesoros de la prehistoria almeriense. Gracias.